Buenas noches, Alerta Urbana está transmitiendo en vivo. Son exactamente las 20 y 43 minutos de este día lunes 23 de marzo del año 2020. Como todos ustedes sabrán, han ocurrido dos motines en la provincia de Santa Fe. Uno en la localidad de Coronda y el otro en la localidad de Las Flores. Han ocurrido estos motines. Y bueno, ha llegado información a Alerta Urbana que aquí en la ciudad de Resistencia, en la U7, estaría ocurriendo exactamente lo mismo. Aquí se han reunido familiares en lo que es el cantero central de Avenida Las Heras. Estamos bien frente a lo que es el Servicio Penitenciario Federal, la U7. Vemos cómo ingresan a cada momento efectivos del Servicio Penitenciario Federal. Y vamos a hablar con los parientes de los detenidos que están ahí. Buenas noches, para Alerta Urbana en vivo. ¿Su nombre, señora? Sí, buenas noches. Nora. Nora, ¿usted tiene un familiar detenido? Sí, está mi hijo. ¿Cómo es el nombre de su hijo? Cardoso Jorge. Cardoso Jorge. Bueno, ¿hace cuánto tiempo está detenido su hijo ahí adentro? Hace seis meses. Hace seis meses. Bueno, ¿qué información le llegó a usted? ¿Por qué se hizo presente a esta hora aquí? Sí, me llegó un video de un compañero de trabajo de su papá, preguntando cómo estaba él y todo eso. Y ahí nos preocupamos, entre a llamar, a llamar, a llamar, a llamar. No nos atienden el teléfono para nada, nada, nada. Entonces decidimos venir acá. ¿Ellos tienen teléfonos ahí adentro? Sí, sí. Y no le contestan. No, no, no. Ellos tienen un teléfono donde ellos reciben y nos pasan a los pabellones que necesitamos hablar con quien sea. Pero ahora no, nos da ocupado, nos da esto, nos da ocupado, nos da, no hay forma de comunicarnos. Por eso nos acercamos hasta acá para poder... Pero no, no, no. Pero nos dijeron que nos vayamos. Sí, ya entendemos también el riesgo que estamos corriendo y todo eso. Pero también nos preocupa, a mí me preocupa a mi hijo que está ahí adentro. Bueno, ahí está. Ahí está llegando también la policía de la provincia del Chaco. Vamos a ver. Creo que está trayendo un detenido. Si me permiten y me aguardan un momentito. Alorto Urbana está transmitiendo en vivo, ¿eh? En vivo desde el cantero central de Avenida Las Heras, frente a la unidad penal número 7. Ahora están llegando, si ustedes ven, están llegando los refuerzos. Ya está la policía del Chaco aquí en el ingreso. Y vemos como minuto a minuto van llegando los efectivos del Servicio Penitenciario Federal. Ahora vamos a tratar de hablar con algún responsable. La policía del Chaco ya está también presente aquí. Ahí vemos el móvil PT-448. De la policía del Chaco. Y ahora vamos a seguir hablando, a ver, con los familiares. Vamos a seguir hablando con los familiares. A ver, señora, buenas noches. ¿Su nombre? Marianela. Marianela, sí, Marianela. ¿No podés contar? ¿Vos tenés un familiar acá adentro? Sí, señor. Sí, ¿no podés contar qué es lo que está pasando? No sé, así como todos sabemos que hay oídas, que lo que dicen, que hay un motín. ¿Usted se da cuenta cómo viene la policía? Ahora viene la policía de todas las comisarías que están llegando. No sé, me quieren dar información. Me echaron del portón. ¿Quiere que saque mi moto? No sé qué hacer. Bueno, ¿quién está detenido? ¿Su familiar? Sí, señor. Mi familiar. ¿Qué lazo sanguíneo tiene usted con el familiar? Es su esposo. Es su esposo. Bueno, ahí vemos cómo llega otro integrante del servicio penitenciario. Prácticamente a las corridas. Están ingresando. Bueno, aquí están los familiares reunidos. Ya... A ver, vamos a preguntarle, acá hay otro familiar, a ver si quiere hablar en vivo para alerta urbana. Señora, buenas noches. No, yo soy la tía, nomás del interno. ¿De qué interno? De Cardoso Jorge. Sí. Bueno, ¿qué sabe usted, señora? No, nada. Vimos el video y nos preocupamos, nomás. Queremos saber, nomás. Bueno. No... No sabe nada. No tiene ninguna información con respecto a lo que está pasando. Bueno, aquí hay más familiares. Ya está la policía del Chaco. Vamos a ver si podemos hablar con los efectivos policiales que se hicieron presentes aquí en el lugar. Bueno, aquí ya hay efectivos policiales. Está un oficial a cargo y está... Ya vemos un efectivo de la policía del Chaco apostado con su arma larga, una escopeta. Pero, evidentemente, algo estaría ocurriendo adentro porque, como bien ustedes pudieron ver, estaban llegando los efectivos del servicio penitenciario e ingresaban raudamente al interior de la U7. Alerta urbana, único medio, transmitiendo en vivo en este lugar. Ahí está. Hasta ahora no vemos a nadie del servicio. Vemos que los portones están cerrados. Las oficinas están cerradas. Pero, evidentemente, estaría ocurriendo algo aquí dentro de lo que es el edificio de la unidad 7. Ahí llega otro efectivo más. En vivo, en exclusivo, alerta urbana, único medio en el lugar. Como recién ustedes habrán podido ver, el señor gobernador de la provincia del Chaco brindó su conferencia de prensa. Y ya tenemos, cambiando totalmente el eje de la información, en otro orden de Corsas y teniendo en cuenta la pandemia mundial, el gobernador de la provincia del Chaco acaba de anunciar que ya registramos en nuestra querida provincia 33 casos positivos de COVID-19. Ahí llega otro móvil policial. Evidentemente, algo estaría ocurriendo en el interior de la U7. Vamos a ver si podemos lograr después el testimonio de algún familiar. Ahí llega otro efectivo. Ahí llega otro efectivo del servicio penitenciario. La policía del Chaco seguramente, si es que está ocurriendo algo con respecto a ese tema, va a realizar algún tipo de cordón de seguridad. Ahí vamos a ver cómo hablan un oficial del servicio penitenciario. Buenas noches, mayor. ¿Podríamos...? Bueno, pero ¿está normal la situación adentro? ¿Está normal? Hasta el momento está todo de otro lado. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí logramos el testimonio de un suboficial mayor del servicio. Ahí llega otro efectivo más. y nos acaba de informar este suboficial de guardia, debe ser, conforme la jerarquía que ostenta, que hasta ahora está normal la situación en el interior. Acá se acerca una persona. Ahí se acerca un familiar. Está llorando. Ahí vemos, algo está ocurriendo. Ahí están llegando, algo está ocurriendo en el interior. Ahí están llegando efectivos del servicio penitenciario con armas largas. ¿Algo está ocurriendo aquí adentro? ¡Mari, Mari, Mari! Por favor, señor, llame. Y venga, no se ha hecho un paso para ver cómo están ahí adentro. Señora, ¿qué familiar tiene ahí adentro? Mi hijo tengo ahí adentro. Bueno. ¿Quieres que se retire, por favor? Ahí están llegando más efectivos de la policía del Chaco. Alerta urbana, único medio aquí en el lugar. Ahí están llegando más efectivos. Seguramente se va a coronar el área. ¿No se va a coronar? Ahí están pidiendo que baje personal femenino de la policía del Chaco. ¡Se cae, mi hijo! ¡Se cae, mi hijo! ¡Se cae, mi hijo! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no sabía que no se me cae! Ahí llega otro efectivo más del servicio penitenciario. ¡Mari, vení! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Otro efectivo más. ¡Ay, Señor Jesús! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Señor, pida por favor! ¡Que vengan a ver por medio! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! Bueno, a la otra lo van a transmitiendo en vivo desde la unidad penal 7 del Servicio Penitenciario Federal en la ciudad de Resistencia. Ahí llega otro efectivo más del Servicio Penitenciario. Van llegando los refuerzos. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Por favor! Ya se ha interrumpido el acceso por Avenida Las Heras. Ahí llega otro efectivo más del Servicio Penitenciario. Todos van ingresando rápidamente y rápidamente al interior de la unidad 7. Ustedes están viendo en vivo y en exclusivo por la Lota Urbana. Único medio en el lugar. Otro efectivo más. Otro efectivo más. Van llegando todos. Otro efectivo más. Y ya la policía del Chaco acordonó el área. Ahí vemos como un móvil patrullero. Interrumpe el tránsito por Avenida Las Heras y Edison. Podemos apreciar que en el interior, conforme el aroma y la experiencia que tenemos, se han arrojado agresivos químicos. ¿Qué? ¡El hermano me llama! ¡No me perdió! ¡Sí que me retire! ¡No! ¡Hija! ¡Imáel! es que tu hermano se están metiendo todo un juego es tu hermano está en el medio del juego en la cárcel por favor tu hermano está está tomando fuego ay Dios mío ay Dios mío ay Señor Jesús ayúdame 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 alerta urbana único medio aquí en el lugar estamos transmitiendo en vivo la policía ya ha coordonado el área la policía de la provincia del Yaco se ha hecho cargo de la seguridad del perímetro externo y dentro de esta unidad penal seguramente algo está ocurriendo conforme nos dijo un suboficial de guardia estaba todo controlado ahí acaban de ingresar dos dos penitenciarios federales más y así se siguen sumando y siguen llegando seguramente respondiendo al plan de llamada que tienen previsto todas las unidades cuando ocurre algún evento de esta naturaleza alerta urbana un único medio transmitiendo en vivo desde el lugar nos encontramos en la dirección de obra social del servicio penitenciario federal delegación resistencia este es parte del edificio pero ahí es el portón de acceso hacia los distintos pabellones están ingresando a las corridas todos los efectivos y están llegando ahí se estaba suscitando un inconveniente con un familiar ahí ingresa otro otro penitenciario federal hay un familiar se encuentra muy nerviosa quiere ingresar al edificio y eso no se puede hacer ahí la van a trasladar personal femenino se están cargando ahí está ahí vemos también cómo se está llegando una ambulancia la verdad es que siguen llegando los integrantes del servicio aquí también los familiares algunos familiares se están acolpando la policía del Chaco está estableciendo un perímetro de seguridad siguen llegando los efectivos del servicio penitenciario siguen llegando e ingresando al interior de este establecimiento carcelario siguen llegando más efectivos todos a las corridas alerta urbana único medio en exclusivo transmitiendo desde el lugar y nos encontramos sobre la avenida de las heras frente a este establecimiento carcelario que tiene dependencia nacional recordemos que en santa fe dos unidades carcelarias ya han sufrido motines en el día de hoy vean como están llegando los integrantes del servicio penitenciario en el día de hoy de la tercera se van en el día descarga de la tercera alerta que van a llevándole la información al momento proceden al traslado de esta mujer que se ha alterado e intentó ingresar al interior de la unidad carcelaria ahí siguen llegando efectivos del servicio penitenciario federal y siguen ingresando siguen llegando y siguen ingresando acaba de llegar un supervisor al lugar en este vehículo de la policía del Chaco quien se va a hacer cargo del procedimiento aquí en el lugar y en lo que respecta a la policía que está haciendo seguridad en el perímetro externo siguen llegando integrantes del servicio penitenciario federal al lugar alerta urbana está metiendo en vivo desde la U7 elephants dame la auxil stick que está metiendo en vivo en el ejército en el tiene un en el la paciente los Ahí están trasladando a esta mujer que tiene un familiar, su hijo manifestó ello. Ahí llega otro integrante del servicio. Y van ingresando. Alor Turbana, único medio transmisiendo en vivo y en exclusivo. También para Radio Argentina. Desde este lugar. Vamos a ver si podemos lograr alguna entrevista con algún responsable del lugar. Como ustedes vieron, el jefe de guardia, un suboficial mayor, salió y dijo que la situación estaba controlada, que no pasaba nada. Pero la verdad que no sabemos qué es lo que está ocurriendo en ese lugar. Vamos a ver si podemos lograr algún tipo de información. Lo que sí podemos decir, y conforme ustedes lo están viendo en vivo y en exclusivo para la Alor Turbana, es que se ha establecido un perímetro de seguridad externo a la unidad 7 de la ciudad de Resistencia. Responsabilidad que está a cargo de la Policía de la Provincia del Chaco. Ahí están trasladando ya esta persona. Están tomando los datos. Esta persona, hay que decir también que hizo caso omiso a lo que le dijo, o lo que le dijeron los efectivos policiales, que no podía ingresar al interior de la unidad carcelaria. Así también lo hicieron saber. Ahí ingresa otro efectivo del servicio policiales también a las carreras. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahí ingresa otro integrante del servicio. Otro más. Ya perteneciente a los grupos especiales. Sigue llegando. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Alor Turbana informando al momento de todo lo que está ocurriendo en este lugar. Ahí siguen llegando los integrantes del servicio perteneciario. Están a las corridas, algo evidentemente está ocurriendo en el interior. Ahí llega otro integrante más, otro más, otro más, otro más. Y siguen ingresando. Ahí ingresa otro integrante más. Ahí está trasladando a una mujer familiar de uno de los detenidos. Madre, dijo ella, de uno de los detenidos aquí en la unidad 7. Bueno, vamos a hablar con el jefe de turno de la comisaría séptima. Buenas noches comisario, ¿cómo le va? En vivo para Alerta Urbana, Radio Argentina. Su nombre, por favor. Comisario Alegre, Daniel. Sí, comisario Alegre. Usted es el jefe de turno de la comisaría séptima. Así es. Sí, ¿nos puede decir qué es lo que está ocurriendo aquí, por favor? Bueno, solicitamos a pedido de colaboración de la unidad 7, por un inconveniente que hay adentro. Familiares se acercaron acá y una señora no entendió la forma y se los conduce. Bueno, eso ha provocado desorden. Bueno, ¿qué información tiene usted de lo que está ocurriendo dentro de la unidad 7? Y que está controlada la situación. ¿Pero hubo algún tipo de motín? No, ni idea, ni idea, porque eso se maneja a participar. Pero estamos viendo cómo raudamente llegan a cada momento los efectivos del servicio, ¿no es cierto? Sí. Seguramente. La palabra oficial lo tendría, digamos, a ellos. Sí, ustedes, comisario Alegre, se cargan de la seguridad externa. Externa únicamente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Este es el único inconveniente, comisario, el único inconveniente. Bueno. Vejemos cómo siguen llegando. ¿Es como se convoca? Es el plan de llamada. Están respondiendo los integrantes del Servicio Penitenciario Federal al plan de llamada. Lo que se entiende o se conoce o se denomina como plan de llamada, ¿eh? Ante una emergencia que se suscite en el interior o en el exterior de esta unidad carcelaria, acuden raudamente, inclusive los efectivos que estén revistando en situación de licencia. Acuden todos. Se interrumpe cualquier tipo de beneficio en lo que respecta al Franco y deben acudir en forma inmediata. Hasta lo mismo sucede con la policía del Chaco. Lo mismo sucede con la policía del Chaco cuando se suscita algún inconveniente de esta naturaleza. Alerta urbana en vivo, transmitiendo desde la unidad 7. ¿Qué? Bueno. Ahí está. Ahora se ha calmado. No se nota más ningún movimiento. Vamos a decir también que ese humo que estaba emanando desde el interior ha cesado. Conforme a la experiencia que uno tiene, puede decir que bien se trataba de un agresivo químico, ¿eh? De gas lacrimógeno. Eso ya ha cesado desde el interior. No se escucha ningún tipo de ruido, no se escucha detonaciones, no se escucha nada. Vamos a aclarar eso también. Y como bien dijo ese jefe de guardia, que ustedes lo vieron en vivo y en exclusivo para la auto urbana, la situación estaba controlada. Nosotros, en momentos más, vamos a reanudar la transmisión ante cualquier tipo de novedad que pueda surgir. A la auto urbana, único medio, transmitiendo en vivo desde la unidad 7 de resistencia. Muchas gracias.